Vete un segundo, ven. ¿Qué? ¿Eh? Que te tengo que preguntar una cosa rápida. A ver, dime. A ver... A ver, ¿qué película de anime viste hace dos o tres días? Eh... eh... Es que te gustó mucho. Su nombre me parece que se llame Kimi no Wa. ¿Que te gustó mucho? Sí, sí. ¿La habías visto en Netflix, no? ¿Era, no? ¿O te la habías bajado? No, en Anime IT. Vale, se la habías bajado. No, que como Netflix está con anime, pero bueno, el caso... Yo ya la había visto hace un montón de tiempo. Pues... Y te has tenido miedo, ¿no? Preferir estar delante del payaso. ¿Sabes lo que se acaba de decir hace poco? ¿Qué? Que van a hacer un live action americano. Y la va a dirigir tu amigo JJ Abrams. El que destrozó a Star Trek, según tú. Mira, voy a dejar de ver película y serie porque parece que película y serie que me gusta se dedican a destrozarla. O sea... A ver, chicos, y esto no es broma, no estoy preparado, ¿eh? Bueno, bienvenidos a Fico Mi Cine, ya lo sabéis. Vídeo muy corto, no vamos a entender más. La noticia habla por sí misma. A ver, JJ Abrams Super 8 lo hizo genial. Star Trek a mí me gustó, trató de innovar. En general, puede gustar o no. Pero bueno, lo hizo, ¿vale? El episodio 7 no me gustó nada. No. Y ahora vuelve para el 9. Pero bueno. A nivel anime... Después de lo que pasó con Wingard y The Knot y otras obras de anime. En la misma semana que han anunciado que el remake americano de Akira lo va a hacer... ¿Sabes quién es? No. ¿No ves mis vídeos? El cabrón, ¿no ves mis vídeos? Sí, no tengo tiempo, pena. Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok. Vale. Taika Waititi. Sí, sí, me acuerdo. Sí, eso sí lo he visto. ¿Qué cosa más épica va a hacer con Kaneda y Tetsuo? Nos meten ahora In Your Name. Por Abrams. Y digo yo, ¿y Abrams cuándo tendrá tiempo de hacer esto? A mí me da igual cuándo tendrá tiempo. Yo sé que va a salir una puta mierda. Es que no se puede adaptar eso. Si ya una obra es perfecta en sí, ¿para qué meterle las manazas? Es emotiva, preciosa... A ver, no vamos a hacer spoiler, pero... Cualquiera que le aviso... Yo creo que In Your Name es posiblemente la mejor película anime o al menos la que rescata en parte el tema de peliculón de anime del último cinco años. O sea, desde... No, realmente el último cinco años no ha habido ningún gran película que diga ¡Oh, increíble! O sea, nada comparable a la princesa Mononoke y cosas así. Obviamente... O sea, yo creo que es la que se le acordará durante muchos años. Y aparte que desbancó con la mayor recaudación, que fue el viaje de Shihiro, la ha desbancado completamente. Sí, pero me refiero a que dentro de los años la recordaremos como uno de los grandes clásicos del anime. Sí, claro que sí. Porque como es tan tan nueva, hay gente que es reticente a calificarla de obra maestra. Yo considero que se lo ha ganado. Pero bueno, hay que dejarla pasar un poquito como los buenos vilos, ¿verdad? Dejarla reposar. Dentro de cinco años, seguro que la llamamos obra maestra del anime. Pero el caso es una historia, sin hacer spoiler, de casi de ciencia ficción, humanitaria, pero funciona muy bien, muy bien, sobre todo desde el punto de vista de la sociedad japonesa. Porque los personajes empiezan a evolucionar a través de su idiosincrasia, por cómo están condicionados por la sociedad japonesa. Sí, sí, sí. Sus miedos, sus valores, sus creencias. Yo no sé cómo carajo, y ya no me importa que sea Abrams, cualquiera. ¿Cómo van a adaptar eso? Porque los americanos siempre lo hacen, adaptarlo a Estados Unidos, o sea, con personajes americanos. Sí. No es lo mismo, o sea, no puede. Se pierde muchísimo, sobre todo una película que tiene tanto misticismo y tiene, no sé, una traición muy profunda en la mitología y el día a día japonés. Tanto el de ciudad como el que vive en el campo. A ver, yo, bueno, algunos lo sabéis, otros no. Yo tenía pareja japonesa, yo viví de lo que es Japón, y cuando tú estás en Japón, por muy poco que te mezcles, pues digo, a lo mejor tú vas de viaje y no tienes familia y estás por ahí una semana. Pero incluso esa semana de viaje notas que Japón es distinto. Ni es ni mejor ni peor, es distinto. Bueno, pues esa historia, si no has visto la película, corre a verla, pero esa historia funciona porque está dentro de ese marco. Aparte, es un entorno casi rural japonés, o sea, no es la locura de Tokio en moderno, por así decirlo, está a medio camino, por así decirlo. Con lo cual yo no entiendo. A ver, imagínate, vamos a jugar un juego, si tú le tuvieses que hacer en Estados Unidos, ¿en qué ámbito podrías enmarcarlo? Yo creo que es una especie de pueblo, no un pueblo pequeñito, pero una gran ciudad, ¿no? Tiene que ser un pueblo con una subcreencia, subcultura, por lo tanto, yo me iría a la zona del Mississippi. Tradicional, ¿verdad? Tiene que ser muy tradicional, muy místico, y claro, en Mississippi está el vudú, está otras cosas también. Seguramente pongan a un personaje, el chico sea afroamericano. No, a ver, esto, a ver, no lo digo por tema de marketing, me refiero que yo pensando para que esta historia pudiera funcionar, a un chico afroamericano de pueblo que se pueda meter... Bueno, es que si lo digo... No digan ya nada. Bueno, intentamos, o sea, básicamente que se pueda ver un poquito eso, el ambiente tradicional, creencia, porque los afroamericanos de Mississippi tienen mucho de eso, o sea, incluso de la Louisiana, ¿verdad? Nueva Orleans... Bueno, Nueva Orleans creo que sería demasiado. Ahí está, que no me salía a mi lugar, ¿verdad? Sería demasiado quizá. Eso es lo que yo quería decir. Pero alguien como, que sea como muy católico, que sea muy férreo, en el sentido de sus creencias, y eso se podría ver en un pueblo, pero un pueblo, pero yo que sé, es que no, pero esta gente, seguro que te lo ponen en Los Ángeles, en Nueva York o algo así. Y aparte, que le gustan cambiar cosas, por lo tanto, cambiarán los roles, o sea, invertirán el papel del chico con lo de la chica o algo así, también harán, para que no sea igual. Bueno, ya me conozco, ya me conozco los 3MNG, 3MNG del cine americano, me lo aprendí con Yuon, lo aprendí, uno, The Ring, mejor dicho, porque fue la primera, me lo aprendí de carrerilla con The Ring, por lo tanto... No, pero, claro, pero si esto es un poco distinta, porque no deja de ser una especie de, entre comillas, monstruo, que puedas usar al monstruo en otro sitio, no es lo mismo, porque The Ring bebe mucho del troo japonés, o sea, tú ves un... Bueno, bueno, igual, pero esto es demasiado, que no, tío, que no, que no, ya está, ya está. Yo me tengo que ir ya, eh, si no llego tarde. Tranquilo, ya está, que bueno, vídeo rápido y... yo creo que lo ves en detalle, yo creo que lo subo del tirónico, o sea, que gente, que bueno, dejando en los comentarios qué pensáis, yo creo que la mayoría vas a estar de acuerdo en qué mala idea, sobre todo visto lo visto, pero me gustaría que fuese un poquito más allá y jugásemos a... O sea, ya que lo van a adaptar, ¿en qué marco los que conocen la historia creen que funcionarían mejor? Nosotros apostamos por un pueblo. Sí. Y hacer posible de Nueva Orleans. Y vosotros, dejadlo en los comentarios. Sí, bueno, y ponéis antes de explicarlo, spoiler, para que no lo hayáis leído, para que no se lo comáis. Bueno, leído no, visto. Visto. Bueno, pues venga, gente, pues ya sabéis, darle like, suscribíos, compartid el vídeo y nos vemos luego. Pues venga, Rorkor. Hasta luego. Hasta luego. Bye. JJ Brand, que te persigue, tío. Calla. Vaya, déjame.